LISBONA, TENCHEIRO, DA FLORES Y DA MAR Partiendo del grito dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. El título de estudio, en efecto, no puede ser visto solo como una licencia para construir el bienestar personal. En la iglesia hay espacio para todos. Cada uno en su lengua repita conmigo, todos, todos, todos. El amor concreto, ese que se ensucia las manos. Jesús es el camino y vamos a caminar con él. El Papa Francisco aproxima sexto de la hora. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar. Todos, 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 sin exclusión. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. A ustedes jóvenes, no tengan miedo. Y obrigado a ti, Lisboa, que permanecerás en la memoria de estos jóvenes como casa de fraternidad y ciudad de los sueños. Y la próxima jornada mundial de la juventud será en Corea del Sur, en Seúl. Sean surfistas del amor. Sean surfistas del amor.